buenas pues no era este el vídeo que tenía pensado realizar a continuación de lo que fue el unboxing de esta edición coleccionista del The Last of Us 2 de hecho lo que comenté en ese vídeo es que el siguiente que tenía pensado era hablar un poco sobre primeras impresiones del videojuego y tal que me ha parecido y todo eso seguramente tendréis ese vídeo más adelante de momentos que no tengo tampoco demasiado tiempo estoy a ver si me lo puedo pasar en cosa de semanita y media dos semanas el juego parece que pinta que va a durar más que el primero y todo eso pero bueno por eso mismo quería dejar primeras impresiones a ver qué tal la jugabilidad que tal no sé cuánto no sé qué bueno en fin hacer una también especie de comparativa con el arranque del primer juego a este y tal porque porque el primer juego del The Last of Us dejó un arranque que a mucha gente le impactó en su momento algunos dicen que para ellos es el mejor arranque de la historia de los videojuegos y todo eso para mí no siquiera el mejor arranque de lo que es la historia de los juegos exclusivos de sony personalmente me gusta más el arranque de cualquier God of War os lo digo así de cualquiera de los cuatro pero bueno impresiones varias simplemente impresiones varias que tal empezaba el primero que tal empieza el segundo si han optado por cambiar alguna fórmula dejar impresiones pero mucha gente me ha pedido que oye que hable del tema del review un bombing que habría sufrido este videojuego en metacritic principalmente en metacritic ha sido en varios portales de puntuaciones donde ha pasado lo mismo pero en metacritic siempre el centro de la polémica con este tipo de cosas para quien venga de nuevas para que no sepa un poco de qué va esto se lo dejo caer el review un bombing es básicamente cuando te publican un videojuego película lo que sea y de entrada cuando ya está disponible pues te dejan la opción de puntuarlo de acuerdo pues cuando el usuario puede puntuarlo porque antes ya puede hacerlo la crítica pues le empiezan a poner notas bajas un 0 un 1 la nota más baja posible por lo general y acaban bajándole la nota al juego simplemente porque tienen algo en contra de manera previa decir no es porque al juego no les haya gustado por lo general la mayoría de esa gente ni lo ha tocado y es que encima es descarado porque es que cuando empieza esto de del review un bombín siempre digo lo mismo metacritic está lleno de speedrunners de esos típicos que se pasan los videojuegos volando que el día de salida ya tienen el platino hecho pues son como esos pero todavía mejores van más allá el videojuego está justo justo se acaba de poner disponible para que todo el mundo lo juegue y ya la han cascado un 0 es acojonante en cosas de cinco minutos se lo han instalado se lo han pasado han visto todas las cinemáticas y ya han concluido que la historia es una mierda que no sé que no sé cuánto desde luego sois unos puñeteros cracks de verdad tenéis que subir esos gameplays porque deben de ser espectaculares tienen que ser acojonantes esos cinco minutos para pasarse un juego que a lo mejor te dura 10 horas tócate las narices pero bueno si enhorabuena enhorabuena esos jugadores tan especializados que están ahí que en fin se dedican a eso se dedican un poco a dar la tabarra dar por culo por decirlo claramente perdón por el lenguaje pero es básicamente lo que intentan hacer molestar hay algo que no les gusta del juego por un motivo por otro en este caso es un juego que tenía preconcebido una idea ya bastante destructiva por parte de cierto público y bueno ya se veía venir bien lo que pasa que es que no me apetecía mucho hablar de esto por una sencera razón es que decir porque hablas del revium bombing del de la sofás 2 como como una pobre víctima el de las sofás 2 del revium bombing es que el revium bombing no sólo lo ha sufrido de las sofás 2 lo han sufrido muchísimos videojuegos pero se habla fuertemente de esto cuando lo sufren juegos muy puntuales cuando los sufren otros que son menos populares y todo eso que son juegos de nicho que son juegos que a lo mejor no han salido para tu consola pero han salido para la otra pues suele pasar eso pero no se denuncia no pasa absolutamente nada le pasará en el mes que viene le pasará el paper mario apuntarlo ya va a tener revium bombing le pasará al halo infinit le va a pasar sea como sea el videojuego aunque sea el mejor juego de todos todos los tiempos le va a pasar le pasará al head blade 2 le pasará cualquier exclusivo de nintendo y le pasará también algún que otro exclusivo de sony como le pasó al days gone precisamente al death stranding también le pasó aunque quitaron las puntuaciones en el cosa que con el animal crossing por ejemplo no hicieron con las puntuaciones negativas tres meses después casi ahí siguen tócate las narices pero bueno ahí están los de nintendo limpiéndose las lágrimas con billetes y bueno pues es un poco lo que me molesta y también me molesta otra cosa cuando se denuncia tanto esto del revium bombing es decir porque la gente se queja del revium bombing cuando es de manera negativa es decir cuando le bajan la nota porque la gente no se queja de esos fanáticos que nada más se pone esto disponible para votar le cascan un 10 de buenas a primeras y algo no te salta no pero es que claro el 10 es de la gente que ha tenido ante su copia y todo eso de la prensa y por eso como son prensa pues le ponen una nota más alta para que le sigan enviando copias y todo eso todo eso lo entiendo todo eso pasa y lo entiendo perfectamente pero vosotros sabéis también como yo que hay muchos fanáticos que desde las sofás 2 ya estaba diciendo hace dos y tres años que era una obra maestra con un teaser ya era una obra maestra y así con otros muchos juegos ahora mismo el halo infinit porque no me digan haters de no sé qué no sé cuánto que os estoy viendo el halo infinit para muchos también es una obra maestra sin haberlo jugado tiene pinta de que va a ser un juegazo si el de las sofás tenía pinta de que va a ser un juegazo sí pero es que gente que ya va con esa idea preconcebida para mí final fantasy 7 remake también iba a ser un juegazo y me ha parecido un juegazo pero no le casqué un 10 de buenas a primera que ni siquiera le he puesto un 9 es que ni siquiera le he puesto un nuevo al videojuego lo pongo como un 8 y medio 8 8 y medio cosas así porque el videojuego aunque a mí me despierta mucha pasión pues esperaba jugarlo y tal para tener una impresión algo más objetiva porque la objetividad como tal ya hablaré algún día sobre eso pero la objetividad como tal está muy sobrevalorada pero para tener algo medianamente objetivo primero tienes que verlo jugado no crearte una impresión previa no es que el juego representa tal cosa el juego es un exclusivo ha sido muy caro ha sido no sé qué ha sido no sé cuánto juega lo y luego lo puntúas así de fácil así con todo pero no esta gente tiene ese fanatismo y eso es lo que me chirría de hablar del tema de metacritic y el review bombing porque siempre es cuando se vota hacia lo negativo a los fanáticos que le ponen un 10 a todo a eso no eso no eso no pasa nada se mira siempre cuando se le baja la nota cosa que me llama poderosamente la atención pero bueno dicho lo cual pues entrando en materia con lo que corresponde a de las sofás 2 si las críticas que se hicieron contra animal cross y eran chorras el tema de un es que sólo puedes tener una isla le pongo un cero al juego yo sólo puedo tener una isla y llevo 130 horas y todavía me queda mucho por hacer bien pues ya eran motivos chorras para ponerle ceros a ese juego pero lo del de las sofás 2 hoy de verdad yo cuando me he puesto a mirar las críticas que había digo mira que de las sofás 2 le podéis poner ceros en modo simbólico por la explotación laboral que ha habido en naughty 2 cosa que parece que no existe eso se lo está cayendo mucha gente gente objetiva se lo está cayendo mucha gente este juego va a ser el got y va a ser el got y otro juego que sufrió de algo parecido que fue el red de redención 2 que también hubo sus cosas con los trabajadores no fue got y precisamente por esto pero en este caso eso se ha enterrado se ha cerrado ahí se ha quedado opacado eso no lo visto en casi ninguna valoración cuando le dan un cero le dan ceros por el tema de la política no le dan ceros por algo que realmente si es denunciable yo de verdad que a este juego que le deis un cero porque el juego parezca malo de acuerdo de acuerdo cada uno tiene su forma de valorar los juegos hay quien pasa del 0 al 10 para las valoraciones que un juego de 7 prácticamente un suspenso para algunos y así con todo vale yo eso lo acepto pero ahora que tú digas que el juego es de 0 por el mensaje político por la inclusión política en el videojuego señores os voy a descubrir una cosa no sé si os habéis enterado la política lleva presente en los videojuegos desde antes de que muchos de vosotros fueres un feto os lo digo así bien mediante una musiquita que era básicamente el himno de un país o bien mediante mensajes más directos como el ecologismo en final fantasy 7 y así en otros muchos videojuegos de la gran época de los 8 bits ya había mensajes políticos por todos lados los programadores diseñadores siempre cuando podían dejaban algún mensajito algún símbolo alguna cosita dejaban pero no te lo gritaban ese es el problema que yo veo con el tema de la política hoy en día que hoy en día te lo tienen que gritar a la cara no les vale con dejarte el mensaje en el juego sino que tienen que hacer 20.000 anuncios sino que incluso tienen que rodearse de personajes que pertenezcan a tal o cual colectivo para decir mira yo soy progresista yo soy progresista yo soy tal yo soy cual y luego en las puertas traseras esa persona suele ser todo lo contrario de lo que dice ser pero de cara a la galería tiene que gritarte que es progresista tiene que gritarte que está a favor de la igualdad contra el racismo te lo tiene que gritar porque ahora mismo la actualidad política la actualidad social lo que te dice es que grites las cosas pero no te dice que las demuestres porque eso pasa en la política hay un montón de gente que se llena la boca lo bueno es esto lo bueno es esto lo bueno es esto y luego mirar lo que hacen y luego mirar lo que hacen así con todo y ese es el problema de la política también en los videojuegos que ahora mismo parece que los videojuegos te tienen que gritar que esto es a favor de la igualdad tal y cual como si no hubiera habido protagonistas femeninas en los videojuegos como si no hubiera habido personajes homosexuales en los videojuegos como si no hubiera habido esa historia desde hace ya muchísimo muchísimo antes de que los juegos fueran en 3d antes de que los juegos fueran en 3d ya había cosas de esas pero ahora parece que eso se lo han inventado ellos que eso es algo suyo es algo que les pertenece porque porque te lo están gritando porque ahora dicen no no es que ahora estamos todos evolucionando y estamos abriendo los pasos el problema es que hay gente que es muy pesada queriendo demostrar algo y a mí cuando la gente me grita cien veces lo mismo que es tal yo soy tal yo soy tal yo soy tal a mí me suele venir la mosca de tú no eres tal tú dices que eres tal tienes que quedar bien los queda bien es un poco el problema que hay pero dicho todo esto algo de todo eso influye en la jugabilidad influyen los gráficos influye en algo del videojuego yo cuando empezó al de las sofás 2 he dicho panfleto aquí hay panfleto hay panfleto que eso a lo mejor repercute un poquito en lo que es la historia del videojuego pero es que por esa regla de tres lo dicho tendríamos que cargarnos un montón de juegos clásicos un montón de juegos ya más recientes tendríamos que cargarnos lo porque siempre ha habido carga política en los videojuegos sobre todo cuando te quieren representar juegos más terrenales juegos más cercanos a la vida real no cuando quieren yo que sea algún arcado una cosa de esa que no suele tener ese tipo de cosas pero siempre tiene algo de simbología la gente que dice que este juego se carga el primer de las sofás hombre es decir me está diciendo que si yo cojo el primer de las sofás que lo tengo aquí me está diciendo que si yo lo cojo y lo pongo ahora en la play de repente yo él ha cambiado de repente los gráficos han cambiado de repente la historia ha cambiado de repente el juego es diferente de repente el juego está roto se ha desactualizado va a ir peor me ha cambiado la historia ahora yo él es gay no sé qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado para que se hayan cargado el primer de las sofás yo lo veo intacto no lo sé es que el razonamiento de la gente con estas cosas que siempre me mata os lo juro de verdad que me mata os lo digo en serio este juego será como sea el de las sofás 2 cuando me lo pase ya de una un análisis final pero digo una cosa si habéis valorado el juego en función de los gameplays y cinemáticas que se han filtrado repensado mucho el seguir con los videojuegos porque los videojuegos se tienen que valorar de otras maneras no viendo vídeos así de fácil que lo que habéis hecho muchos para valorarlo habéis visto vídeos no os ha gustado la historia no os ha gustado el mensaje político pero que a vosotros nos guste el mensaje político de turno que a mí no tiene por qué gustarme tampoco no hace que el juego sea peor ni que la película de turno es decir tenéis que cargaros también las nuevas películas de star wars y las películas de marvel hay mensaje político hay mensaje político ahí detrás y esa carga está ahí lo dicho el problema es que te lo gritan el problema es que el mensaje político hoy en día te lo gritan a la cara no te toman por tonto básicamente pero te toman por tonto el directivo de turno la prensa de turno te lo gritan ellos el videojuego no tiene culpa de eso el videojuego jugarlo disfrutarlo y ya me diréis al final de este o al menos cuando lleves un buen tiempo jugándolo ya me diréis el juego vale la pena o no si porque no os gusta que haya mensajes políticos le ponéis un cero pues lo dicho empezar a cascar de ceros a un montón de juegos históricos empezar a tirar a la basura la mitad de vuestros videojuegos porque en serio de verdad tener un poquito de rasero medianamente objetivo con estas cosas porque es que da da un poquito de vergüenza da un poquito de vergüenza pero como siempre tenéis la caja de comentarios para opinar sobre todos estos temas cuál es vuestro rasero cuál es vuestra valoración sobre este tipo de cosas yo lo tengo claro primero juego al videojuego y a partir de ahí que venga lo que sea yo sé todo el mensaje político que me va a venir con este videojuego pero yo lo que quiero es divertirme con este videojuego a mí que la protagonista tenga tal o cual orientación sexual me da exactamente igual la historia vale la pena ya lo veremos ya lo veremos que no os gusta la historia bien lo principal de un videojuego no suele ser nunca la historia y si lo principal de un videojuego es ver la historia que te cuentan el videojuego no debe de ser tan maravilloso os lo digo así no debe de ser tan maravilloso a mí me gusta mucho la historia del final fantasy 7 pero si el final fantasy 7 tuviese una jugabilidad de mierda tuviera unos personajes de mierda tuviera una banda sonora malísima tuviera tal pues entonces ya apaga y vámonos me da igual la buena historia que tenga hay juegos que tienen una historia de la leche y son toscos a más no poder a partir de aquí pues como siempre digo tener la caja de comentarios y que disfruten mucho de los videojuegos un saludo